Nada más delicioso que un buen pedazo de carne de cerdo asada a la llanera. En las montañas del Quindío, un llanero arraigado en esta tierra cafetera Vilmar Sánchez Ospina, nos trajo este delicioso plato, jamón de cerdo a la llanera. Una pieza de carne de la mejor calidad puesta a las brasas con madera de café, desde las 5 de la mañana a fuego muy lento para que la carne no se arrebate o quede cruda por dentro. Adobada solo con sal y buenas cantidades de cerveza, este plato logra tener un sabor y una consistencia de primera calidad. Los esperamos en el corregimiento de la Virginia Finca La Primavera, te esperamos.